Los que nos han marcado son el futuro del carnaval Levo al burgo, a viejo de mi barrio Levo a la burga y a todos los novios de Jesús Son los patos de enfermedad, sin cura y llanto Esta memoria y sus colores, yo lo llevo a florecer Levo al burgo, nacido en mi conquista Como el platillo, la burga tradicional Barrio pelotón, con solos mora y buen canto Esta memoria y sus colores, yo lo llevo a florecer Con la tristeza de la partida Su aplauso reconfortará Que lo que al burgo le dará vida De la ley y al carnaval 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 El carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!